Un usuario de Instagram emplaza directamente a la presentadora, caso cerrado, lleva más de 15 años al aire. Foto, captura, Instagram. El debate siempre ha estado sobre el estrado, para muchos, las historias presentadas en el programa, caso cerrado, son pura farsa y a los participantes se les paga para actuar. Pero esta vez, el tema que rodea el espacio resonó en la cuenta de Instagram de la DRA. Ana María Polo. La discusión inició por el comentario de un usuario que se identificó como amigo de una persona que participó en el programa. Buen día, doctora. Con todo respeto le informo que usted nos engaña con su programa, porque yo era un seguidor suyo y me di cuenta que todos sus programas son falsos, escribió el sujeto. Con todo respeto. Según cuenta en su comentario, mientras veía el programa reconoció al asistente de uno de los casos. Luego de eso, yo lo llamé y me informó que eso era falso, porque ustedes le pagaron una cantidad de dinero para que saliera en TV realizando ese drama. Creo que está jugando con su nombre y credibilidad, sostuvo. Ante el reclamo del cibernauta, la presentadora cubana reconoció parte del argumento del usuario, pero lo justificó indicando que los protagonistas reales en algunas historias no quieren participar ni exponerse públicamente. Saludos. Recuerda que algunos casos son dramatizados, ya que no todo el mundo está dispuesto a salir en televisión, explicó la abogada. Previamente, ladra. Punto. Polo señaló que los participantes no son actores, sino personas que vivieron experiencias parecidas o que la están pasando en el momento. ¡Suscríbete al canal!